Ingeniero Fabio Chiaquio, han culminado obras muy importantes en el dique Galileo Vitali. Bueno, sí, efectivamente estamos en una etapa de inversión y en el dique Galileo Vitali justamente hemos tratado de darle y de dotar al sistema, a la infraestructura existente de mayor operatividad. Esto significa darle un nuevo cableado a las 10 compuertas, a los 10 motores, o sea, tener fuerza y garantía de operatividad durante la época de lluvias, la época de tormentas, y además con una estructura bastante acorde y en diálogo con el dique, toda una cobertura para poder trabajar cuando cae granizo, fuertes vientos, el personal estaba trabajando a la intemperie y es una época, digamos, la época de lluvias es una época complicada para estar allá arriba en la contingencia. Por lo tanto, la combinación de ambas inversiones nos dota de mayor garantía de operatividad en época de lluvias, de crecidas, especialmente con el arroyo El Tigre. ¿El monto de lo invertido? Estuvo cercano al millón 200 mil pesos y aparte tiene una nueva iluminación, digamos, nocturna y en contingencias. Entonces, estamos tratando, y ya es conocido por todos, querer sacar el tránsito de carga pesada por el Galileo Vitali, pero mientras tanto tenemos que darle iluminación, que está a costa de irrigación, y darle, digamos, condiciones de seguridad al personal que allí trabaja.